Arrachal de Ondanori, bienvenidos todos y todas a nuestra convocatoria. Asistimos esta tarde a la última mesa de nuestras terceras jornadas y tengo que reconocer con voz propia y como transmisora del sentir de la sociedad vasco-onguera, nuestra especial gratitud a Juntas Generales de Vizcaya y a su presidenta por la receptividad sobre la temática de la mujer y el importante apoyo manifestado a las terceras jornadas que, como saben ustedes, se titulan Las mujeres en Vizcaya, talento, cultura de la cooperación y proyección social. De igual modo, quiero mostrar mi satisfacción compartida con la amiga Ana Rayo por su implicación en el desarrollo de las sesiones y mesas, así como el apoyo de la amiga Amelia Valdeón en su calidad de directora, que hoy no puede venir porque le ha pillado una gran nevada por Árabá. Agradeciendo expresamente los vínculos de destacadas mujeres en calidad de ponentes en estas jornadas y que nos acompañan muchas esta tarde. Mujeres de calidad que han participado y que han aportado valiosos mensajes con experiencia y lectura realista sobre la mujer vizcayna ante todos ustedes, que son los destinatarios del propósito de estas jornadas. Gracias a las que hoy mismo nos acompañan con reconocimiento expreso por adelantado... Una pastillita para la de la tos. Decía que gracias a las que hoy mismo nos acompañan con reconocimiento expreso por adelantado de las contribuciones tan valiosas que van a fluir. Mi gratitud al público que nos acompaña hoy y que en otras sesiones también nos ha demostrado apoyo con asistencia e interés por las jornadas. Las terceras jornadas sobre la mujer significan un espacio idóneo para reflexionar cómo podemos eliminar sesgos inconscientes, resentimientos con lecturas, resentimientos con lectura de misoginia, microagresiones despectivas, barreras y estereotipos de género desgastados y discriminantes que permiten liberar el potencial de las mujeres para crear una sociedad más justa, más amistosa, somos sociedad de amigos del país e incluyente. Recordaba en anterior mesa moderada que en otro tiempo histórico la celebración de las tertulias ilustradas de caballeros y damas en el siglo XVIII, con luces, salones, música y cortejo, se convirtieron en el cauce óptimo para el nacimiento de nuestra institución, la vascongada, y en cierto modo fueron la vía socioespacial que posibilitó el diálogo enriquecedor y la opinión pública. De hecho, en las veladas culturales ilustradas se comenzó a permitir una mayor integración entre hombres y mujeres, llegando a las damas a ocupar una destacada posición en las reuniones sociales y no solo como anfitrionas. Ahora bien, a pesar de ese hermoso papel, no solo estético y a veces tan discreto de las mujeres como intermediarias de las luces, el poder intelectual y el político lo continuaban manteniendo los hombres. El progreso de la mujer fue innegable en el XVIII, pero sin duda limitado. No se alteraron las coordenadas sociales y políticas en las que se desenvolvían las mujeres. Incluso fueron muy pocos los caballeros o pensadores que defendieron el talento femenino y el rol social de la mujer. El espacio para el intelecto lo reclamaron mujeres integrantes de las élites culturales que van a participar de inquietudes educativas, valores humanísticos y de acción de beneficencia, como preconizaron la pedagoga y escritora María José Fahamar, Isidra de Guzmán, hija de los condes de Oñate, la bilbaine y escritora Rita de Barrenechea, autora de varias comedias de estilo neoclásico y mujer retratada por Goya, las propias mujeres de la Junta de Damas de Honor y Mérito que nacieron en 1787 como institución. Como posiblemente reclamarían en otros términos y en el ámbito más doméstico, las damas consortes como María Josefa de Arizaga, esposa de Conde de Peña, Florida, Josefa Cortázar, cónyuge de José de Mazarrero, Pilar de Acedo y Sarrea, condesa del Vado, señora del Marqués de Montermoso, sexto Marqués de Montermoso, entre otras importantes mujeres. También en Europa emblemáticamente lo reclamaba, por ejemplo, Mary Wallstrang, madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, escritora inglesa a la que conoce bien en trayectoria y obra Spido Freire, en su obra Hijas del Horizonte. En la autora inglesa hallamos uno de los primeros escritos de literatura y filosofía feminista con argumentaciones certeras sobre la igualdad en Vindicación de los Derechos de la Mujer, de 1792. La autora expresaba que las mujeres debían recibir una educación acorde a su posición en la sociedad. Eran esenciales para la nación porque educaban a los hijos y deberían ser consideradas no solamente esposas, sino pares de sus maridos. Las mujeres, en consecuencia, debían de ser educadas en la razón y las luces para darles la oportunidad de contribuir a la sociedad con su talento. En este 2023 y en esta mesa no solo existe un gran talento, sino mujeres protagonistas que muestran la cartografía social y real de las mujeres vizcainas en calidad, como personas y como profesionales. Corresponden a distintas actividades que demuestran el progreso alcanzado en el siglo XX y XXI por la mujer vizcainas, lo que nos permite distinguir referentes, proyección social de alcance y un esencial empuje al empoderamiento. Se ha definido el talento como la inteligencia triunfante, la inteligencia en acción, y así lo estimo personalmente al recordar que talento viene del latín talentum, vinculado a la aptitud y la inteligencia en la capacidad para ejercer una ocupación o desempeñar una actividad. Tener talento es una capacidad intelectual o aptitud innata que la persona posee o desarrolla, con un aprendizaje para fomentar con competencia muy diferentes tareas. En consecuencia, el talento representa el conjunto de actitudes o destrezas que suman las capacidades, el compromiso y la acción. Sin duda estoy rodeada de talento y lo digo convencida, aliándome hoy junto a las destacadas mujeres ponentes de la mesa. Diré algunas notas para enmarcarlas personal y curricularmente antes de darles la palabra. A nivel empresarial y según el EUSTAD, existen indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Comunidad en los que se observa la proporción de mujeres en cargos directivos, que se estima en 2021 en un 31,68% frente al 36%, más o menos, en 2015. Como pueden apreciar, se ha descendido. Lo que me hace pensar es que las mujeres empresarias no deben bajar la guardia para desarrollar sus talentos y el liderazgo, de la autoexigencia a la autoconfianza. Solamente un 17% se hallan en los consejos directivos, según Manquinze y CIA, pero se debe eliminar el victimismo de algunas ópticas feministas demagógicas para pasar al reclamo del liderazgo y potenciar el avance real. Pero el empuje joven y creativo lo representa hoy Amaya Seguinolaza Garmendia. Le viene de genética y de cuna familiar. Es premio empresarial AED 2022 por su labor en la incorporación de las mujeres al tejido empresarial de Vizcaya, con licenciatura en Derecho y Diplomatura en Ciencias Económicas y de Administración, cursos y máster varios. Es empresaria y consejera ejecutiva en Grupo Iruña, un referente indiscutible dentro del sector de la restauración bilvaina y vizcaina. Empresa, además, concienciada en responsabilidad, tanto en su entorno sociocultural como en la integración de personas en situación de dificultad. De hecho, en el 2014 fue premio incorporado de la Fundación La Caixa. Los datos que ofrece la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya muestran una realidad socioeconómica interesante. Ella va a hacer también uso de ciertos datos, no voy a pisar el terreno, pero solamente recordar que las empresarias de Vizcaya en 2021 facturaron alrededor de 4.500 millones de euros. O sea, dieron empleo directo a más de 48.000 personas, lo que supone el 17% de las personas asalariadas del sector privado. Y una cuestión fundamental, seis de cada diez empresas lideradas por mujeres en Vizcaya cuentan con medidas de conciliación, lo que es de resaltar. Expresivamente se ha dicho que el talento no tiene género, pero desde una mirada crítica sobre la cultura en 2023, y tomando como referencia el otorgamiento de los Premios Nacionales de las Letras del Ministerio de las Letras a mujeres y hombres con talento en España, se nos ofrece una realidad de agravio sobre la distancia asistente entre hombres y mujeres en la obtención de los premios otorgados. Los Premios Nacionales de las Letras desde 2008 a 2022 han recaído en solo tres mujeres premiadas, Carmen Riera, Rosa Montero y la poetisa fallecida, Francisca Aguirre, en 2018. Evidentemente, existe una diferencia estimativa numérica sobre las mujeres galardonadas que parece que se tiende a incrementar. Confiemos. En otro orden cultural, el Premio Nacional de Historia, yo como historiadora también me preocupa, desde 1981 a 2022 solo lo han conseguido cuatro mujeres, cuatro en 40 años. Aunque debo decir de forma alentadora que en los Premios de Ilustración Nacional constan varias mujeres y precisamente en 2020 se otorgó a Sonia Pulido, autora de nuestra imagen para las terceras jornadas. En consecuencia, el talento y el trabajo inspirador de la mujer necesita oportunidades y reconocimientos. Recientemente, la obra editada de la Periferia al Centro, Nuevas Escritoras Vascas, la publicación ha resaltado la obra escrita por algunas mujeres importantes, narradoras y traductoras, para observar la evolución de las escritoras en las letras vascas. Ni son todas las que son, ni están todas las que escriben en el panorama literario emergente en Euskadi. En cualquier caso, la literatura escrita en euskera y por mujeres es una realidad visible. Carmele Jallo, Premio Euskadi de Literatura en Euskera del Gobierno Vasco en el 2020, ha expresado, el mayor cambio en el panorama literario vasco lo han impulsado las mujeres. En este sentido de paisaje literario, de creación y de calidad en castellano, contamos hoy con la escritora bilvaina Espido Freire, autora polifacética y de éxito, una de las voces con continuidad en la narrativa española, que sabe muy bien el significado de la cultura del esfuerzo, con más de 25 libros y siendo mujer activa, suma obra hasta la actualidad desde su temprano éxito en el 98 con Irlanda. Recuerdo que con tan solo 25 años fue reconocida por crítica y el éxito, obteniendo el Premio Planeta con su novela Melocotones helados, y de hecho fue la autora más joven en obtenerlo y con la bonita cifra de 210.000 ejemplares vendidos. En primera edición, ¿no? En primera edición. Llegué a 16. Espido es autora de novelas, ensayos, relatos. Yo sugeriría, por favor, que apagaran un poquito, silenciaran, más que nada por las grabaciones. Decíamos que Espido es autora de novelas, ensayos, relatos, traducciones y poesía, traductora, actriz, autora teatral, empresaria, influencer, creadora de contenidos para marcas, guía exclusiva para grupos reducidos en viajes a la campiña inglesa, Irlanda literaria o a Kenia, de la escritora de Memorias de África, Karen Blintzen. Incluso para conocer mejor a mujeres inspiradoras literarias como Jane Austen, las tres hermanas Bronté. Además, es profesora de oratoria, directora del máster de la creación literaria en la Universidad Internacional de Valencia. Es tan extenso su currículum en vivencias y obra escrita. Espido, llegas a todo. Espido es consciente del futuro de las redes sociales, en donde escribe regularmente en su propio blog. Mujer esforzada y creativa, además de poseer un incuestionable talento cultivado y sensitivo, con una apreciablísima imagen estética de mujer coqueta y con un refinamiento para la moda. Sensible a los derechos de los animales, tiene tres gatas adoptadas, Lady Macbeth, Rusia y Ofelia. La autora es convocada oportunamente en la pequeña pantalla para muchos programas culturales, polifacética en esencia, con actitudes múltiples. De su labor literaria gozaremos con la primicia de un nuevo libro. Se ha presentado el 22 de febrero y es precisamente una historia de las mujeres a través de cien objetos, acercándose a la historia femenina desde una mirada distinta, guiada por cien objetos que tuvieron a las mujeres como protagonistas, destinatarias o inventoras, desde el pintalabios, la barbie, el búcaro para las flores, la mantilla de blonda o la vacuna de la viruela. Sinceramente estoy deseando de leerlo. Y qué no valorar de otra maravillosa ponente, Elena Ciorria, pintora de vocación y carrera, con lenguaje realista y reflejo de la trayectoria vital y profesional de la pintora, con visión de la naturaleza que mima y detalla, prioritariamente hoy acuarialista en técnica, cuidando al máximo los materiales, siempre orgánicos o de origen reciclado, implicada en la creación como en la historia de las mujeres, con tantos trabajos realizados visualizando la realidad de la mujer y la invisibilidad de algunas mujeres vascas de otro tiempo. Sus varias exposiciones colectivas y personales con EMACUNDE y el Museo Vasco de Bilbao, Mujeres Inolvidables, fueron acuarelas en las que el artista retrata mujeres de la historia de nuestro país que han destacado en distintas disciplinas, como la escritura, el versolarismo, la pintura, la fotografía, el deporte, la música, que han dado paso a varias ediciones. Incluso dando valor visual a la historia de Bilbao en sus paisajes urbanos, está reciente la presentación en diciembre del 22 de su libro con ilustraciones que recogen los edificios y rincones más emblemáticos, la Plaza Nueva, el Teatro Arriaga, los Jardines de Alvia, la Basílica de Begoña, la Ría. Sus acuarelas y dibujos nos remiten a un mundo donde las mujeres reales, activas de cualquier edad y profesión, son las verdaderas protagonistas, la mujer y sus circunstancias, y las circunstancias y la mujer. En el programa de recital de clausura, que van a tener ustedes aquí, pueden visualizar una ilustración de su mano. Y ya por último término, presentamos a Olasa y Tua, y no por ser la última en intervenir, es menos importante. Una mujer vinculada por genética también a la música vasca, y desde el seno familiar, mujer cantarina, como Susaitas, confesaba en una entrevista, cuando estudiaba, lo que más me gustaba era cantar, nunca creí que me dedicaría a ello. Vinculada pronto a la Sociedad Coral de Bilbao, y simultaneando en sus estudios de ciencias empresariales en la Universidad de Deusto, la comercial, con los oficiales de canto en el Conservatorio Bilbao. Cantante lírica con calidad vocal, que perfecciona el estilo con vergonche en Siene y Buseto, posteriormente en Salzburgo, graduándose en la especialidad de ópera, iniciando su vida profesional en Austria, Alemania, Florencia, Cosenza, Enesen, en la compañía fija de Alto Ciatar. Es cierto que cada artista tiene un camino por el que se desarrolla su carrera, con perseverancia, trabajo, valentía y suerte, valorando también sus prioridades. Ella nos comentará si es más difícil esta carrera para una mujer que para un hombre. Cantante de amplio repertorio de Lieder, habiendo cantado en el Real, Liceo, Lavao, con grabaciones con la Orquesta de Euskadi y Sinfónica de Bilbao, ha dado numerosos conciertos como solista, enamorada de la música vasca, recientemente ha hecho dos grabaciones, Beguira David, Dos Miradas, así como la reciente ópera infantil recuperada en euskera, Lida y Tixidor, de Santos y Choustegui, con texto de Alfredo Echabé. Como docente, prepara también a jóvenes estudiantes que se inician en el Belcanto. Tras la clausura, aunque muchas de vosotras lo sabéis, Olach y vosotros, Olach nos va a adelantar junto al bilbaino y virtuoso guitarrista Eugenio Tobalina, con un repertorio popular escogido que nos hará disfrutar. Finalizo. Poner en valor el talento femenino pasa por una estrategia muy simple para las futuras generaciones, la educación en igualdad, el respeto y la desaparición de cualquier tipo de obstáculos hacia el empoderamiento de la mujer. Así lo exponía la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz en un soneto que ha reducido en lo esencial de su mensaje en una mirada sobre el mundo y en cuanto a la posibilidad de la mujer en adquirir entendimiento, como decía ella, la capacidad de pensar y obrar en el universo de aquel tiempo al que únicamente los hombres podían acceder. Dice así el fragmento y me viene de colofón antes de pasar la palabra a Maya. Dice así Sor Juana Inés de la Cruz En perseguirme en mundo ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Muchas gracias y voy a ceder la palabra ya a Maya Saguino-Laza. Arracha al León Buenas tardes Esquerricasco por la presentación y por la invitación que es un honor y un reto una vez más enfrentarnos a compartir nuestras experiencias. He preparado una presentación donde voy a hablar un poquito de la empresa para entender mi empresa una empresa familiar para entenderla en su dimensión. Los datos voy a hablar un poco de los datos del Observatorio de AED la Asociación de Mujeres y Empresarias Directivas de Vizcaya que tiene que hace unos estudios muy interesantes con unos datos que creo reflejan muy bien la realidad y luego hablaré de mi experiencia personal mi trayectoria y bueno mis aprendizajes mis retos y bueno lo como entiendo el papel de la mujer y la empresa como agente de cambio en la sociedad actualmente. Entonces empiezo por presentar el Grupo Iruña que bueno como a nivel local creo que lo conocéis es una empresa es una empresa familiar nosotros representamos la segunda generación en estos momentos estamos Gaisca y yo mi hermano y yo al frente se fundó en 1985 Iñaki Asignolaza fue un gran emprendedor luego me gustaría hacer una matización entre lo que es emprendedor empresario es decir ahí yo veo dos matices pero creo que en el caso de mi padre era un hombre muy intuitivo en los años 80 emprendió muchos negocios y creó una cultura de empresa y una cultura familiar de continuidad falleció prematuramente en el año 93 y había creado había recuperado los cafés de Bilbao Café Iruña Café La Granja y Café Boulevard y a partir de ahí pues se generó el negocio cuando fallece Alicia Garmendia mi madre que era una mujer que se había dedicado a lo doméstico y a la crianza pues detecta un momento importante en Bilbao de crecimiento y apuesta por el catering que era una unidad de negocio totalmente nueva en Bilbao que estaba despertando al crecimiento se hace en ese momento también se apuesta nosotros éramos muy jóvenes yo tenía cuando mi padre falleció tenía 16 años Gaisca tenía 18 y sí que Alicia es una mujer que entiende que la formación es importante Gaisca se debe formar en gerencia de hostelería bueno entre los dos la verdad es que fueron los dos creadores creativos visionarios y se crea la unidad de catering una inversión importante en una cocina central para profesionalizar y tener el registro sanitario y a partir de ahí se crea Iruña Catering con el registro sanitario y profesionalizados abordamos licitaciones y grandes proyectos que en ese momento la verdad es que yo tengo que alabar la valentía cuando sin ninguna experiencia había que poner en marcha el palacio Euskalduna y había que ponerlo en marcha y entonces se hacía y se hacía así pensarlo mucho porque con las alianzas estratégicas oportunas con el conocimiento oportuno hemos tenido el privilegio de poner en marcha esos grandes espacios emblemáticos y acompañar a Bilbao en su crecimiento y en estos momentos estamos presentes bueno mantenemos el café Iruña que como sabéis ha sufrido bueno sufrió lo hemos mejorado se ha hecho una intervención importante cumple 120 años este 2023 y bueno es parte es nuestra esencia y es un café un punto de encuentro actualmente estamos en espacios como a través de licitaciones públicas entramos a a explotar espacios en exclusividad Torre Berrola Elbec Teatro Arriaga la situación del Puerto Bilbao Campos Química Mutualia y bueno hemos desarrollado nuestra actividad hemos estado en muchos espacios y también tenemos la unidad de catering para empresas instituciones y particulares somos catering de gama alta y en los últimos tiempos hemos desarrollado una tienda online para delivery para llegar a nuevos mercados somos una empresa ahora segunda generación actualmente somos es como unos 70 empleos estables creo que podemos llevar a gala que tenemos un empleo de calidad y tenemos un impacto económico importante porque realmente además nuestros eventos pues como requieren unas dimensiones de recursos humanos importantes pues generamos directa e indirectamente mucho empleo en concreto este fin de semana estamos muy orgullosos porque hicimos un buffet para ver dimensiones un buffet para 3.000 personas que es en B que es mucho efectivamente entonces somos capaces de hacer un cóctel pequeño de 15 personas o un buffet para 3.000 personas que no es más que un ejercicio de logística de mucho trabajo y de preparación y también de querer hacerlo y abordarlo con garantías también de tenerlo el cliente y el recurso adecuado ha sido un reto ha salido muy bien fueron 3.000 un día 1.400 el segundo y todo un éxito entonces en esta trayectoria que hemos apostado por una una coherencia sostenible que entiendo que la sostenibilidad pasa por aplicarlo en todos los valores en lo social en 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 la en el en el en el empleo en los productos que utilizamos es decir es la coherencia sostenible somos una empresa local mediana empresa pero con capacidades de gran empresa es decir la verdad es que nos sentimos orgullosos de habernos medido con los grandes pero manteniendo la esencia local nos estamos muy orgullosos de los premios recibidos y bueno quiero destacar especialmente el premio como estamos hablando de mujer y empresa Alicia Garmendia mi madre que falleció hace dos años y fue una mujer excepcional porque creo que en un momento en que ella no se había formado de un paso hacia adelante entendió de manera intuitiva lo que se necesitaba y logró hacerlo porque a veces hay que ser creativo y creador entonces consiguió un equipo para crear en 2018 se dio se le concedió el premio José Mari Corta a la mejora empresarial fue muy bonito y tuvimos la oportunidad de compartirlo con orgullo y lo vivimos muy orgullosos en 2022 la asociación de empresarias y directivas pues me concedió junto a Rosa Carabel y a Carolina Prezoledo el premio de AED 2022 que fue un momento importante y también de crisis tengo que reconocer que ha sido todo un aprendizaje porque también hay un momento vital en las mujeres en que de repente te expones te expones a todo a lo bueno y a lo malo a reconocimiento a la notoriedad al juicio el autojuicio ha sido todo un aprendizaje a nivel personal como me decía un amigo que creo que en esto también me decía bueno Maya hay que confiar es decir el examen ya lo has pasado es decir también hay que saber disfrutarlo hay veces que cuando te expones te exiges más que nunca entonces fue un momento precioso quisieron dar un premio a una mujer joven en el momento en el que estamos al frente los premios a las trayectorias y demás son importantes pero pensaron que una mujer joven y al frente de la empresa en el día a día una empresa con todas sus responsabilidades una empresa segunda generación y que apuesta por mantenerse digamos que emprender es importante sostener y mantenerse es a mí me parece especialmente retador porque las empresas familiares pues tienen todas sus características que están perfectamente estudiadas y ya muy definidas afortunadamente existe la catedra de empresa familiar y demás están con lo mismo que a todas las personas nos ocurren más o menos las mismas cosas en las empresas muchas veces los problemas también se replican y existen soluciones y demás entonces bueno dentro de la empresa familiar y lo que es sostenerse en el tiempo y saber innovar evolucionar para seguir al pie del cañón mantener el empleo de calidad y sobre todo apostar por innovación y mantenerse y continuidad entonces en el voy a hablar un poco del observatorio de los informes que creo que son muy interesantes están en en la página web de AED y que habla de cómo son las mujeres empresarias en Vizcaya y cuál es su presencia en los órganos de decisión de las de las empresas hay muchísimos datos pero yo creo que recogeré los más relevantes porque hay cosas que que son desgraciadamente obvias para para la sociedad pero también hay un discurso por mi parte muy positivo y muy constructivo de evolución entonces las las mujeres empresarias en Vizcaya uno de los datos que me ha sorprendido hay un informe de 2016 que ahora va a lanzarse próximamente la semana que viene más actualizado y de los consejos del papel de las mujeres en los puestos directivos y en los consejos que es al final los poderes tractores donde hay que estar es más reciente y refleja la realidad positiva y con y con sus sus necesidades de de avance entonces las mujeres empresarias en Vizcaya que son mujeres que en cuanto a vocación que me ha parecido interesante no es que la conciliación laboral la entiendan como una de las razones fundamentales por las que crear una empresa sino que va ligado a una vocación empresarial una idea de negocio es decir hay un compromiso real con mujeres que muchas veces no recurren a a a financiación externa sino que apuestan por sus por sus propios recursos es verdad que hay mucha micro micro pyme mujeres autónomas que dan empleo a pues una media dos tres trabajadores pero tienen un gran un gran impacto y y son mujeres mujeres que obviamente tienen que conciliar y tienen y tienen todos sus sus retos son mujeres que obviamente cuando nos autodefinimos pero es importante hablar de mujeres con con un modelo de gestión basado en el cliente que valoramos ser apertada al diálogo al equipo todas esas cualidades que se han identificado más femeninas y que más tarde llegaremos porque creo que es el camino por el que pero es un tema de liderazgo ya sin género el liderazgo requiere una inteligencia emocional en la que nosotros creo que nosotras podemos aportar mucho entonces volviendo a las mujeres en Vizcaya los sectores en los que más están representados son comercio hostelería es decir hay una hay la presencia de la industria sabemos que bueno pues sigue siendo más baja dentro de los datos de la presencia de mujeres en los órganos de decisión de las empresas en Vizcaya es decir los consejos de administración en los puestos directivos ha habido algunos datos que me gustaría compartir y bueno es cierto que en Euskadi tenemos una presencia femenina muy importante en lo social y en lo político pero tenemos aún una asignatura pendiente en el poder económico hay una brecha salarial que todavía pues es superior la media estatal y y hay hay temas recurrentes que afectan que obviamente son la conciliación y los sectores en los que se está presente la 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 brecha de género por lo tanto en el poder económico en Euskadi es es superior también creo que puede estar evolucionando el tejido empresarial pero en cualquier caso refleja que que las mujeres independientemente de que la industria no estamos tan representadas pero es donde hay nuestra presencia es significativamente mejor los porcentajes los podemos compartir pero viene a decir que estamos lejos de ese 40% que efectivamente yo creo que lo público nos respalda y hay unas leyes que están regulando pues la la tendencia y la necesidad de tener el 40% de mujeres en los consejos de administración y demás pero estamos lejos solo un 13% de las mujeres ocupan el puesto de presidencia y lo que sí que se estudia y está atestado es que en las empresas donde los consejos de administración hay mujeres hay también muchas más mujeres en 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 los puestos directivos porque también hay que hablar de los puestos directivos es que no son tan solo los consejos de administración en sectores volvemos a estar presentes en policiar recursos humanos calidad marketing y bueno lo mismo que que también en formación existe también una carencia de titulaciones técnicas hay y y y esto es algo que se se está reforzando desde las propias instituciones de las propias empresas con becas para incorporar y demás no solo necesitamos mujeres técnicas que de verdad desarrollen su trabajo entonces en la industria se activa con menor porcentaje de mujeres el puesto de CEO lo ocupan un 9% pero bueno hay al menos el porcentaje de mujeres que tienen más de un 50% con al menos una mujer en puestos directivos hay en estas en este análisis hay unas barreras que son externas y son internas y como esto me gustaría compartir mi visión personal porque es es la que es digamos única los datos están ahí todos sabemos lo que ocurre y creo que dentro de las barreras personales que nos atribuimos hay es decir hay barreras voy a hablar de la mujer en el sentido de su nivel de autoexigencia y su nivel de negociación personal yo creo que a la hora de hablar de la incorporación de la mujer en los puestos directivos de dar un paso hacia adelante de asumir mayores responsabilidades aún es pronto para que todas las medidas y todos los planes de carrera que obviamente las empresas ya pueden empezar a implantar va a tener un tiempo y un recorrido yo creo que hay ya grandes avances creo que muchas veces somos las propias mujeres las que nos bueno nos enfrentamos a ciertos retos y son personales yo creo que hay una negociación más allá una negociación personal con nosotras mismas de asumir que todo tiene unos sacrificios la conciliación el dilema de la maternidad todas nos vamos preparando yo creo que es importante a nivel educativo también trabajar el feminismo a nivel intelectual porque es importante desarrollar es sorprendente que hoy en día en la literatura en los colegios no esté incorporado libros que hablen de los tres libros que hablen del feminismo desde la parte intelectual porque necesitamos un discurso rápido y válido para empoderarnos y también para hacer participe a toda la sociedad de nuestra incorporación en mi caso yo tengo que compartir que a mí me resultó especialmente difícil yo ahora voy a hablar de mi experiencia personal la verdad es que estudié derecho económico en Deusto hice mi Erasmus en Lobaina y en aquel momento la verdad es tuve la libertad de decidir lo que quería hacer me parecía en ese momento muy interesante el proyecto europeo me fui a Bruselas hice un máster en derecho europeo derecho público europeo la Europa de las regiones y trabajé en la delegación del gobierno vasco y eso fue una formación interesante conocí lo público y también a medida que iba creciendo también iba definiendo lo que quería hacer me di cuenta que el mundo de la empresa era un mundo en el que me sentía más identificada probablemente por toda la cultura empresa que teníamos familiar y entonces derivé esa vertiente internacional en una beca internacional para en la oficina comercial de la embajada de España en México fue una experiencia muy interesante y ahí tuve la oportunidad de entrar en contacto con una empresa que estaba implantando en México DF que era la empresa del doctor Eduardo Anitua BTI una empresa de biotecnología absolutamente puntera y tuve la oportunidad de vivir su implantación ahí en una ciudad y en un país que es complicado pero también te da mucho México como sabéis a nivel mujer pero bueno al final no te identificas con nada sabes integrarte en la ciudad y la verdad es que yo me sentí muy cómoda con las salvaguardas del sentido común y demás entonces estuve allí viviendo en la implantación y luego tuve la oportunidad de estar en en Vitoria con ellos libremente que esto es importante porque creo que en el tema de la mujer y la empresa que tomemos las decisiones con libertad porque el concepto de la libertad es un concepto muy exquisito que nos creemos muy libres pero no siempre decidimos libremente entonces yo creo que libremente porque nadie me pidió entrar en la empresa familiar por eso es importante con el sentido de la responsabilidad y para mí fue un lujo pero decidí que si toda mi implicación y todo mi talento que entendía que lo volcaba en trabajar para otros había trabajado en lo público había trabajado para otros y decidí que quería trabajar en lo mío yo ya era socia y me incorporé en el 2006 fue un momento complicado porque era un momento de cambio la empresa pues tenía su forma de trabajar y es cierto que cuando viene la hija D que viene de fuera la lista y ahí viene la lista la que ha estudiado la que se lo sabe todo y fue un ejercicio de perseverancia en lo que uno cree es decir yo sentía que había un momento en que había que hacer evolucionar hacer crecer la empresa pero sobre todo profesionalizarla creo que muchas veces las empresas familiares crecemos eso intuitivamente fruto de trabajar y creo que sí que me puedo atribuir que esto es importante que también las mujeres nos atribuyamos ciertos méritos y que incluso me ha costado entender que mi papel en ese momento era hacer ver la importancia de profesionalizar la empresa incorporar pues todos equipos abogados y todos profesionales porque es cierto que mi padre que era atómico entonces tenía al abogado era su amigo el otro entonces no ahora competimos en otra liga y entonces tenemos que ir con grandes firmas grandes profesionales y eso fue importantísimo para poder pues para poder sobrevivir a las grandes crisis a las que nos enfrentamos esas grandes crisis nos enseñaron mucho entonces me dicen que tengo dos minutos y me voy a centrar en 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 lo que es mi trayectoria y me siento muy orgullosa de mi experiencia en la en la empresa es cierto que es una experiencia atípica dentro de la empresa familiar pero lo que me ha enseñado el premio y ahora que Alicia no está conmigo y que estamos Gaisca y yo mi hermano al 50% tomando las decisiones la importancia de decir bueno pues efectivamente asumí el reto podía hay opciones porque insisto en la libertad y aquí estamos tomamos decisiones complicadísimas con las responsabilidades legales y patrimoniales que tenemos es muy importante la complementariedad yo creo que Gaisca y yo que al final mantenemos como órganos nos respetamos y y nos y somos complementarios nuestros valores voy a voy a contar una anécdota pero cuando cumplí 40 años que había una amiga que estaba estudiando en Boston y entonces yo fui a verla pero dije hace una semana en este sentido que tenemos la productividad continua de las mujeres y dije ah pues bueno pues voy a hacer un programa en Harvard ya que estoy y tal entonces me autorregalé un programa de formación continua de dos días en Harvard de Strategic Leadership y era y elegí un programa que era muy interesante que era proceso de toma de decisiones porque pensé esto es interesante y voy a sentir entonces fue una experiencia preciosa porque otra vez una vez más te sientes orgullosa de haber dado y de haber dado el paso hacia adelante no es más que eso de haber asumido el reto y entonces me sorprendió muchísimo porque yo entendí que me iban a dar explicaciones muy técnicas sobre todo y hablamos sobre todo de la inteligencia emocional era la base de todo de David Goleman sabéis el escritor y los y los seis modelos de liderazgo actuales en base a las a la inteligencia emocional y cómo es una combinación continua y de todo eso ¿qué quiere decir? que creo que las mujeres por nuestras capacidades que somos conscientes de de el resto de capacidades que se pueden adquirir lo mismo que las capacidades de la inteligencia emocional se puede desarrollar yo creo que no es algo innato creo que es algo que exige un esfuerzo y una dedicación y creo que nuestro papel en la empresa va por crear nuevos modelos de liderazgo al lado de los hombres creo que también es muy importante ni detrás de un hombre hay una gran mujer ni viceversa creo que estamos tenemos que estar alineados necesitamos los nuevos hombres buenos que entiendan lo mismo que en su momento apostaron por siempre hay que dar un lugar ¿quién apostó por el voto femenino? alguien tuvo que ceder ese lugar quien vio que era necesario la incorporación y los hombres lo están viendo creo que están en un momento de transición han sido educados en otro modelo y es cierto que ahora pero yo tengo dos hijas y hay cosas que creo que ni se plantea que puedan ser de otra manera creo que la mujer tiene un gran papel que Euskadi y Vizcaya necesitan empresas que las empresas son un motor de cambio porque puedes crear tu modelo de empresa acorde a tus valores con la flexibilidad permitir la conciliación es muy demandante pero pero cada vez se puede hacer y cada uno elige también también es importante la presión que tenemos las mujeres por hacer la carrera que si te va a pasar el tren que tal bueno hay que tener un poco perspectiva histórica y perspectiva propia es decir bueno pues no pasa nada si paro porque también es importante no es obligatorio ser madre pero si quieres pues que no suponga ni un dilema ni nada y hay momentos en los que hay que bajar un poquito la actividad las empresas creo que tienen más memoria y empiezan a entender y entonces bueno pues quizás hay que bajar el ritmo para abordar otros otros aspectos vitales pueden ser la familia o pueden ser que en cualquier caso siempre van a redondar en la empresa es decir la empresa como activo o vivo necesita vivir de los valores de la familia lo que la familia da a la empresa lo que la empresa da a la familia creo que son que se necesitan ambos y la sociedad también ya no puedo hasta aquí entonces muchísimas gracias para mí estoy muy contenta de ser empresaria y animo a las mujeres a dar un paso hacia adelante y como dejen en alguna ocasión incluso con miedo hay que a veces los empresarios tenemos un poco un punto de locura porque no somos muy conscientes todos tenemos un punto las grandes decisiones yo creo que las tomamos en la vida sin ser muy conscientes muchas gracias muchísimas gracias gracias bueno cedo la palabra directamente ya a Elena Ciordia para ver que sigamos el ritmo como ven ustedes están por orden también alfabético o sea no ha habido aquí prioridad de intereses entonces por apelitos paso a Elena querida Elena tienes tú la palabra muchas gracias se oye sí a ver yo como no estoy acostumbrada me he traído los papeles buenas tardes a todos muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas y gracias por tu presentación bueno me llamo Elena Ciordia soy pintora e ilustradora y en esta charla pues yo no voy a desvelar ni grandes misterios ni a desarrollar complicadas teorías o explicaciones sobre la invisibilidad de la producción de las mujeres en el arte yo no soy especialista en historia del arte ni he realizado estudios específicos de feminismo me limitaré a contar mi experiencia como estudiante de bellas artes en los años 80 y persona que se he dedicado a pintar y a exponer su obra quiero subrayar que esta es mi vivencia y seguramente otras personas que pasaron por la facultad en aquellos años tendrán experiencias distintas nació en Hortoya en la zona minera en el año 1964 en el seno de una familia normal para la que eran importantes los estudios los cuatro hermanos fuimos a la universidad y aunque para nosotros era algo absolutamente normal y lo que tocaba luego fui consciente de que comparado con generaciones anteriores esto no era tan habitual en la generación de mi madre no era nada frecuente que las mujeres fueran a la universidad y en la de mis abuelas pues aún menos cursé estudios de bellas artes en la UPV entre el 82 y el 87 el alumnado era mixto el profesorado también pero mayoritariamente masculino entre las asignaturas estaba historia del arte el modelo de artista que se nos transmitía o al menos así lo percibí yo era hombre genio dotado de unas capacidades excepcionales que ponía su arte por delante de cualquier cosa por supuesto renunciaba a una vida normal para poder realizarse como artista no tenían inconveniente en que la persona con la que vivían a veces también artista se ocupasen de asuntos tan prosaicos como la comida o la limpieza y la historia consistía mayormente en una sucesión de movimientos protagonizados por hombres os invito a leer los índices de cualquier libro de arte de los que manejábamos yo lo he hecho y me ha sorprendido los nombres de las mujeres de mujeres eran absolutamente excepcionales con los impresionistas aparecían algunas Berte Morisot Mari Casat Camille Claudel pero siempre por supuesto en relación con Rodin pero era algo que se asumía con naturalidad no aparecían mujeres porque no habían existido no habían podido acceder a la práctica artística tenían vedado el estudio del desnudo no podían deambular libremente por la ciudad su vida se veía limitada al ámbito femenino casero y eso a quien le importa obras de artistas como Sofonis Van Guisola Artemisia Gentileschi Judy Leister Clara Peters Rosa Bonheur o ya más próximo a nuestro tiempo Lee Krasner o Ángeles Santos Carrington yo no las oí nombrar o al menos no lo recuerdo puede que sea un fallo mío y me alegraría yo acepté sin problemas que la historia contada y escrita en los libros era real que si no aparecían obras hechas por mujeres era porque no habían existido crees o yo creía en ese momento que el tiempo actúa de filtro imparcial y misericordia y justo y que por una especie de mecanismo de selección natural sólo aparecen sólo quedan los mejores al acabar los estudios me dediqué a pintar entré en contacto con la Galería Arteta de Bilbao donde estuve exponiendo de forma regular a lo largo de muchos años y después pasé a trabajar con la Galería Ederti dirigida para Danza Zabala debo decir que nunca he sentido que se examinase mi trabajo de forma determinada por ser mujer yo no lo he vivido como un hándicap y por supuesto es imposible saber cuál habría sido mi trayectoria de haber sido hombre hace unos pocos años empecé a probar suerte en el campo de la ilustración al ver que en el mundo anglosajón se estaban publicando libros en los que se rescataba del olvido el trabajo realizado por mujeres pensé que era una buena idea hacer algo parecido en la cultura vasca sacar a la luz mujeres ya muertas cuyas aportaciones estaban olvidadas empecé a recopilar información de cara a poder presentar un proyecto en editoriales y entonces fui consciente de cuán grande era mi ignorancia y esto era injustificable en el campo de las artes tenía que reconocer mi dificultad para encontrar nombres salvo Menchugal o Mari da Pena y nada más yo no conocía a Irene Lafitte a Dolores Alís a María Ipaz Jiménez a Ana Marín luego leyendo y buscando fui consciente del modelo heredado y encontraba nombres pero era difícil bastante difícil dar con las obras reproducidas elaboré un dossier me puse en contacto con Carmel Lejallo que en ese momento era responsable en Emacunde presenté el proyecto les pareció interesante y publicaron el libro 30 mujeres inolvidables donde aparecían mujeres de todos los ámbitos también montaron una expo itinerante que tras una inicial exposición en el Museo Vasco de Bilbao ha recorrido distintos lugares casi simultáneamente desde la editorial Chalaparta se pusieron en contacto para ofrecerme la posibilidad de ilustrar una historia de Euskal Herria a través de las mujeres yo inmediatamente les dije en un alarde que yo no me veía capaz de representar batallas ejércitos caballos destripados y cosas así y me dijeron que ellos querían otro enfoque que eso ya lo tenían entonces con la escritora Sira Crespo hicimos un libro en el que aparecen mujeres que se levantan contra impuestos injustos que colaboran entre ellas como en la red álava que atraviesan los Pirineos para ir a trabajar a otro valle es decir otro punto de vista que no es el de las batallas saqueos y conquistas este libro tuvo muy buena acogida y aparecieron artículos en todos los periódicos señal de que había un hueco en todo este proceso de lecturas y de búsquedas para hacer estos libros empiezo a ser más consciente y crítica oigo a personas como Ángel Escaso lees a Griselda Pollock cosas que dice la catedrática de prehistoria Marga Sánchez y te preguntas si no te habrán escamoteado una gran parte de la historia te preguntas si el modelo prehistórico único donde los hombres cazan y las mujeres recolectan es cierto luego resulta que en muchas sociedades la economía está basada en la recolección y la caza es algo complementario si el dibujo en el que aparece en los libros en los que son los hombres los que pintan las cavernas es cierto parece que la mitad de las manos que aparecen son de mujer te preguntas por qué al parecer la maternidad es un problema y la paternidad no por qué cuando una mujer hace un alto en su camino profesional tiene que oír de todo y no conoces casos semejantes en hombres por qué mujeres que en su momento gozan de reconocimiento profesional y fama luego no aparecen en los libros por ejemplo Elizabeth Viguelle Brun pintora favorita de María Antonieta Judith Leister cuyos cuadros a pesar de están firmados son atribuidos a su muerte a Frank Hals Rosa Bonheur y tantas mujeres que son tragadas por la historia sigues leyendo ya más centrada en el País Vasco y encuentro un estudio realizado por Anne Lecuona al parecer Mauricio Flores Caperochipi en la obra Arte Vasco Pintura Escultura Dibujo y Grabado publicado en el año 1954 aparecen numerosas artistas en pie de igualdad pero ya en la obra de 1965 de Llano Gorostiza Pintura Vasca las mujeres aparecen en otra categoría aparte secundaria este libro lo he buscado y no lo he encontrado empieza a encontrar nombres como Socorro Yarzun María Victoria Aramendia María Vallejo Benita de Benito Irene Lafit María da Pena Maripaz Jiménez Ana María Parra Rosa Adrada yo no conocía ninguna de ellas y cuando buscas información sobre ellas y su obra constatas que cuesta mucho encontrar reproducciones de sus obras de Rosa Adrada por ejemplo una mujer con una larga carrera y premio solo he encontrado una obra y así con muchas otras las cosas están mejorando indudablemente pero sigues encontrando cosas sorprendentes por ejemplo una obra como ABC publicada en el año 2019 con motivo de la celebración de los 110 años del Museo de Bellas Artes de Bilbao el 96,5% de las obras que aparecen expuestas son de hombres frente al 3,5% de obras hechas por mujeres y cuando lees la información de Wikipedia sobre este museo en lo que se refiere a arte vasco también resulta llamativa la ausencia de artistas femeninas esto lo imprimí hace 15 días y dice para terminar o sea el Museo de Bellas Artes de Bilbao para terminar una serie de autores vascos Badiola Bados Irazu Mortillas Gortázar Ortiz del Guea Miex Ramos Uranga Goenaga Tamayo Jesús Maris Lazcano Se situan tatatí tatatá muchos de estos eran profesores cuando estaba yo estudiando también había mujeres en ese momento desde que empecé a buscar información para ilustrar los libros que he comentado las cosas han mejorado cada vez son más las exposiciones y publicaciones que recuperan obras de artistas para ponerlas en el lugar que ocuparon en la historia preparando el material para esta charla me he enterado de que existió una pintora llamada Janet Sobel con una curiosa historia nacida en Ucrania emigra con su familia a Estados Unidos se casa tiene cinco hijos empieza a pinder con cuarenta y tantos o treinta y tantos años su hijo reconoce su talento compartiendo su trabajo con artistas como Mársers André Breton hizo obras en las que utilizaba la técnica del goteo luego mundialmente conocida gracias a Jackson Pollock este admitió haber visto sus obras que le impresionaron pero ella era una ama de casa así la calificó el afamado crítico Clement Greenberg y todos sabemos que se puede ser músico y pintor o arquitecto y pintor incluso profesor y pintor no hay ningún problema pero por lo visto fregar platos y ocuparse de la casa es incompatible con la producción artística os invito a buscar las obras de Janet Sobel porque son impresionantes todos conocemos a Jackson Pollock yo le admiraba por haber sido capaz de inventar un lenguaje algo nuevo y así tantos otros casos cuanto más conozco más me doy cuenta de que todo está tramado y relacionado y es importante conocer lo que sucedió en realidad para poder comprenderlo y valorarlo afortunadamente hay muchas personas trabajando para extender este conocimiento y dar a conocer el trabajo de tantas mujeres desconocidas o minusvaloradas se están haciendo también publicaciones destinadas a público infantil para dar a conocer dichas figuras y sus logros cada vez hay más exposiciones en las que se da a conocer el trabajo de tantas y tantas artistas sigamos muchísimas gracias Elena cedo la palabra entonces despido cuando quieras despido ¿cuánto tiempo tengo? pues como 15 minutitos ahora chaldeón buenas tardes muchísimas gracias Begoña por la invitación y por la espléndida presentación que has hecho muchas gracias a ustedes por venir es un auténtico placer el encontrarme rodeada de de este bueno pues de estas mujeres y de este talento como suele ocurrir en estas ocasiones encuentro con que yo traigo una idea más o menos preconcebida pero encuentro mucho más interesante relaborarla según escucho a mis compañeras en particular en este caso soy la tercera en intervenir y por lo tanto ya he escuchado tres discursos muy interesantes me ha sorprendido escuchar a Maya mientras ella estaba por los pasillos de derecho económico en Deusto yo también debía andar por ahí pues nos debíamos cruzar porque tenía además muchos amigos en esa disciplina pero yo gastaba mi tiempo por no decir que lo perdía sobre todo en el taller literario la cabra tira el monte y unos llegan donde llegan y otros pues llegamos donde llegamos desde 2006 a 2016 de todas maneras tuve mi propia empresa fue una de las oportunidades que me di para adentrarme en un terreno que para mí era absolutamente ajeno yo había sido siempre una persona que había destacado en lo creativo a la que acompañaba cierta fama de cabeza loca no digo que no fuera justificada el caso es que era cierto que a mí me faltaban desarrollar me faltaba desarrollar determinadas dotes o determinadas habilidades que consideraran importantes y que tenían que ver con el sentido común con el sentido práctico con los objetivos a medio o a largo plazo que tenía que ver con la rentabilidad que es uno de los grandes problemas que seguimos teniendo las mujeres que nos dedicamos a disciplinas artísticas también los varones pero el síndrome de impostora ataca de una manera más evidente a las mujeres el hecho de poner valor a mi precio y también perdón poner valor a mi trabajo y por otro lado algo que siempre me ha acompañado que tenía que ver con crear un tejido cultural es decir yo soy muy consciente de haber sido una excepción pero esa excepción me acarrea creo yo una cierta responsabilidad ética incluso social en algunos casos que tiene que ver con reforzar ese mismo tejido y en lo posible ayudar a otras y hablo en femenino porque para mí es la presencia de la mujer de mis mentoras de mis referentes y de mis compañeras ha sido siempre esencial me ha resultado enormemente interesante escuchar a Elena además porque el segundo capítulo de mi libro habla haciendo referencia precisamente a Marga habla de las pinturas rupestres y un poco más adelante encontramos precisamente la retratista preferida de María Antonieta que es la primera que la muestra de una manera casi en desavillé y Rosa Bonner y el Cid aparecen también por ahí de manera que de una forma o de otra nos hemos estado encontrando o intuyendo es cierto que en el mundo artístico en los últimos años se ha llevado a cabo una importante relectura de la presencia femenina en museos y también en distintas academias yo creo que importante aunque todavía insuficiente el caso literario es bastante diferente y ahora sí si les parece tanto en mi exposición como también en las preguntas estaré encantada de extenderme y Olach que decir de Olach yo creo que ya no lo sabe pero he de decir algo si lo sabes creo que lo que voy a contar no Olach y yo coincidimos en el conservatorio de Bilbao cuando yo era una niña y digo niña porque me aceptaron con 12 años y ella era ya cuando cuando yo entré y un poquito más adelante era la gran esperanza es decir era la la estrella que luego ha sido ya prometía serlo y además no solamente nos ponía como referente sino que además estudiaba en la comer es decir era casi una una super mujer que era capaz de combinar la la carrera musical tan complicada con bueno los estudios en aquellos momentos con con otros estudios reglados o más normativos tendría yo 14 años no sé si de esto de esto te acuerdas tenía yo 14 años y salía muy acongojada de una de las sesiones de canto yo afrontaba entonces una serie de de problemas personales importantes algunos de ellos agudizados precisamente por la música y por mis dificultades de pertenencia a ese entorno y necesitaba una ayuda desesperada para adaptar la pronunciación de unas partituras y Olacha estaba allí sentada esperando a entrar y y me vio agobiada casi llorando y se ofreció a ayudarme ¿te acuerdas de eso? no me acordaba ya me parecía cogió mi partitura y con toda la paciencia comenzó a indicarme cómo se pronunciaba aquello no tienes idea de lo que para mí supuso y no solamente no tienes ni idea sino que lo he recordado siempre como un punto de luz en un momento particularmente oscuro y fue tan amable fue tan dulce entendió tan bien cuál era mi apuro que yo llegué a una conclusión el talento es siempre generoso y si no lo es no es del todo talento de manera que hemos esperado casi 30 años o más de 30 años pero quiero darte las gracias de nuevo que entonces te di y decirte que he llevado ese momento y ese gesto de generosidad y amabilidad por tu parte toda mi vida yo señores soy muy curiosa esa es la frase con la que la escritora tardorromana Igeria comienza su viaje un viaje que le llevará a Tierra Santa desde los confines de Hispania no se sabe muy bien si Galicia no se sabe muy bien si Ponferrada si Francia incluso ahora se están todos peleando por el origen de Egeria es un origen similar al mío mi familia es gallega pero viene de la provincia de Coruña y por lo tanto cuando yo nací en cruces como todo el mundo de mi generación al menos cuando nací en el día del Carmen en plenas celebraciones del Carmen de Baracaldo en 1974 yo llevaba ya la impronta del viaje mis padres habían abandonado su tierra para hacer el camino opuesto al que yo luego hice con el camino de Santiago habían venido hacia tierras del norte y un poco más al este para buscar una vida mejor y un futuro mejor para las que luego seríamos sus hijas mi hermana mayor y yo por lo tanto ambas somos vascas si bien nuestra genética y nuestro origen es gallego cuando mis padres tomaron esa decisión lo hicieron desde luego movidos por motivos individuales pero como suele ocurrir el motivo individual afecta a distintas generaciones o a varias generaciones y en mi caso a mí me concedieron con ello un don que fue el de crecer entre dos tierras después esas dos tierras se convirtieron en muchas más y además han sido tierras sacudidas por acontecimientos en ocasiones dramáticos por circunstancias que han creado dos pueblos resistentes duros valientes pero de una idiosincrasia muy muy diferente y de los que yo me he beneficiado creo que no sé si por igual creo que en algunas ocasiones creo que pesa más una herencia y en otras creo que pesa otra pero lo cierto es que había algunos puntos en común que permitieron sobre todo cuando era niña que no notaran la tensión constante de identidades que luego de más mayor sí que me ha afectado y me ha afectado además en aspectos mucho más íntimos y mucho más personales de lo que yo podía llegar a sospechar para empezar hablaba hacía referencia a Begoña a la cultura del esfuerzo yo creo que mi generación en particular también las anteriores han sido educadas en esa idea del esfuerzo de que todo era posible de que había un premio al final del camino siempre que nos esforzáramos lo suficiente ha habido quien ha sabido adaptar bien eso y ha habido como decía Maya quien lo ha convertido en una especie de neurosis hiperproductiva es decir una culpa constante si nos encontramos ociosas una sensación de estar perdiendo el tiempo si nos encontramos en alguno de esos procesos que la vida nos trae tanto para mí el hecho de haber crecido en Euskadi supuso una serie de ventajas que solo más tarde entendí y que las entendí cuando comencé a vivir y a desarrollarme principalmente por mi trabajo fuera y que había dado por hecho exactamente igual que ha dicho Elena que ella asumía que su generación iría por derecho natural y adquirido a la universidad yo pensaba que por haber nacido en una generación determinada en occidente del lado bueno por así decirlo en el norte en el hemisferio norte tenía asegurada yo y quien me rodeara toda una serie de privilegios fue más adelante cuando me di cuenta de que eso no era así y de que si hubiera crecido en cualquier otro otro lugar del estado no hubiera dado por hecho muchas de las cosas que di por ejemplo el acceso a la universidad mis padres hicieron todo lo posible porque su gran obsesión era el que el que fuéramos licenciadas o doctoras ahí estamos las las dos porque eso se se consiguiera y nos encontrábamos en un momento y en un lugar en el que se podía conseguir en el que yo pude estudiar sin moverme de casa de mis padres cosa que en otros lugares era imposible el acceso a la música al conservatorio por ejemplo o a distintas escuelas públicas o semipúblicas era algo que también yo daba por hecho y que en muchos otros lugares no completaban la formación de los niños y mucho menos de las niñas y sobre todo había un algo un algo que yo todavía ahora no sé definir y que tiene que ver con el peso y con la presencia que las mujeres han tenido en la sociedad vasca yo me eduqué de niña en un colegio concertado religioso con una mentalidad muy particular porque eran hijas de la caridad por lo tanto misioneras y por lo tanto había cero punto de ñoñería y mucho de trabajo y mucho de sacar adelante las cosas y de ser resueltas y mi año fue el último en el que fuimos todas niñas el último año exclusivamente femenino luego ya llegarían los chicos ahí se hizo mixto chicos a los que mirábamos con absoluto desprecio porque con seis o siete años que se va a hacer con los niños más pequeños mirarlos con desprecio no queda no queda más remedio pero lo cierto era que mis pares mis amigas mis profesoras exceptuando un único profesor eran mujeres y los referentes que yo tenía en cuanto a autoridad en cuanto a fuerza en cuanto a presencia inteligencia y esfuerzo eran mujeres por supuesto estaban las de mi familia mi madre que tengo la suerte que aún vive y que es una mujer de una inteligencia de altas capacidades obviamente y con unas habilidades que ya hubiera querido yo heredar y mis dos abuelas aunque conocí más a una pero fueron mujeres que no tuvieron la oportunidad de desarrollar más allá de en el caso de mi madre ser modista o en el caso de mi abuela llevar la hacienda que le correspondía no tuvieron la oportunidad de desarrollar determinadas capacidades mi generación y la de mi hermana fuimos las primeras en mi familia en poder llevarlo a cabo y sin embargo aquí yo me encontraba con referentes que tenían ya dos tres o incluso cuatro generaciones en las que eso había sido posible en las que habían tenido una botica un comercio una pescadería en las que hablaban y eran escuchadas en las que entraban en carrera política con todos los riesgos que suponía eso en los 80 sin parpadear es decir existía una tradición y en esa tradición lo femenino tenía el mismo peso o eso creía yo luego descubrí que no eran las cosas tan hermosas como yo pensaba pero desde luego tenían un equilibrio mucho mayor que el que yo estaba viendo en otros lugares y a mí me embulleron de la certeza de que mi palabra mi labor mi imagen mi peso específico no solamente era similar a la del varón sino que en algunas ocasiones era superior es decir que yo a veces era más lista a veces era más rápida a veces era más creativa y repito eso que di por hecho me di cuenta después me doy cuenta ahora viendo a las adolescentes y no tan adolescentes con las que me encuentro a las que dirijo determinadas charlas que era era excepcional esa seguridad en una misma esa sensación de estar arropada constantemente por 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 otras de no perfilarnos a través de la mirada del hombre aunque el hombre estuviera ahí y en muchas ocasiones fuera muy atractivo y en otras ocasiones tuviera además que completar una sociedad que obviamente es compartida y que debe serlo así me resultaba extraordinario además el hecho de que la palabra conjugara distintas realidades yo crecí a caballo entre la euskera el gallego y el español el castellano que es el idioma en el que finalmente me he manifestado y en el que he escrito desde que en el año 98 cumplo ahora las bodas de plata comencé a a publicar las identidades por lo tanto que impulsaban dentro de mí no solamente tenían que ver con de dónde era sino en qué idioma pensaba en qué idioma sentía qué idioma me permitía definir con mayor precisión determinados términos no hay sinónimos decía Borges en las lenguas y es cierto que eso es exagerar pero en muchos aspectos hay determinados determinados términos o determinadas expresiones que sólo se vinculan a una idea y en ocasiones yo tengo que recurrir a mis amigos de Madrid y decirle ¿entiendes esta frase? porque no recuerdo si las alteraciones gramaticales o incluso léxicas que yo introduzco vienen del gallego o vienen de la euskera hasta ese punto por ejemplo se han llegado a fusionar emocionalmente en mi mente determinados determinados términos ha resultado particularmente interesante para mí el poder integrar esas tradiciones porque en mí conviven multitudes es decir mi capacidad que luego he intentado llevar hacia el lado luminoso de ser polifacética es realmente la manifestación de un cierto caos creativo incluso de un cierto caos en muchas ocasiones mental y vital quiero abarcarlo todo no me llega a la vida no me llegan los objetivos mi ambición mi deseo de conocer y de saber y de manifestar después y de revelarlo ha sido algo que me ha abrumado siempre y que no he sabido muy bien cómo controlar cuando era más jovencita lo vivía como una carga ahora lo vivo como una lucha contra el tiempo y también en muchas ocasiones como una exploración constante en distintos formatos el eje siempre es la palabra y narrar una historia pero por suerte ahora tenemos muchas otras posibilidades y en esas posibilidades me encuentro siempre o casi siempre en un 20% como máximo de manifestación femenina es decir porcentajes muy similares a los que estaba manejando Amaya aunque las escritoras somos muy visibles y tenemos en general las que lo tienen un gran éxito sobre todo en subgénero es decir novela romántica novela histórica thriller lo cierto es que en narrativa somos únicamente el 20% del total del mercado ese porcentaje desciende drásticamente cuando hablamos de teatro y también cuando hablamos de poesía yo he sido jurado este año en dos ocasiones de los premios nacionales de literatura en un caso de ensayo no pude premiar a ninguna mujer porque prácticamente no llegaron libros de mujeres a la final es decir las cribas en las que se pierden sea por calidad sea por azar sea por gusto sea por afinidad temática se quedan en algún momento por el camino lo mismo me ha ocurrido en las veces en las que he defendido una atención mayor y un respeto mayor en la crítica hacia los textos femeninos que muchas veces han sido considerados como parciales o privados o no suficientemente relevantes el problema no está en quien escribe el problema está muchas veces en quien critica o en quien no entiende de una manera más orgánica más integral más empática que existe todo un todo un grupo que entiende el mundo o que comparte unos intereses distintos a los mayoritarios y eso aunque desde la narración precisamente y desde la ficción se nos dice que no es así basta ver las últimas ficciones en series o en películas o incluso en novelas para ver que hay cada vez más protagonistas actrices y roles femeninos aunque eso se nos dice desde la ficción que está cambiando la realidad es muy diferente y la realidad nos muestra todavía una lucha y en muchas ocasiones una lucha por encontrar un espacio que no es fácil de encontrar que no es fácil de hallar entre las distintas presiones las distintas palabras la falta muchas veces de formación y en otras ocasiones la sensación de que nuestra ambición está constantemente bajo lupa y siendo penalizada qué difícil es no solamente la conciliación con nuestras responsabilidades familiares en caso de que las tengamos sino también con las ideas preconcebidas qué complicado es cuando se nos ha dicho que las mujeres somos de determinada manera de mostrar que no se es así uno de los tópicos bromeamos al entrar antes de subir a la mesa uno de los tópicos a los que yo me he enfrentado fuera de Euskadi es que hablo con mucha claridad que da la impresión de que tengo las cosas demasiado claras desde luego se puede imaginar que eso no lo dicen como un elogio entonces al principio me sorprendí mucho cuando estaba en mis 20 porque yo defendía las cosas con la pasión y con el ardor que me brindó Natura no veía que fuera menos o sea que fuera más enfática ni tampoco más contundente que mis compañeros varones hasta que me di cuenta de una cosa la manera en la que me expresaba y la fórmula que yo empleaba para defender mis ideas era percibida como ajena las mujeres de otros lugares no se expresaban así y caí en el uso de un tópico que son siempre falsos y siempre ciertos como los arquetipos y en el momento en el que alguien me decía es que soy de Bilbao es que soy vasca instantáneamente todo se alineaba y me decían ¡ah! ¡claro! entonces es por eso bueno no es por eso sí no no sé porque hay un momento en el que no sé si es por eso o no es por eso porque como digo las identidades son distintas capas que vamos solapando de las cuales es difícil también despegarse o desprenderse y que muchas veces abrazamos o bien con orgullo o bien porque no nos queda más remedio es curioso como se ordenaba la mente de quien me escuchaba porque encajaba con esa idea y lo cierto es que en muchas ocasiones cuando yo he defendido para otros lo indefendible no lo hacía desde el eje que ellos pensaban es decir desde el eje donde yo nací sino desde el eje en el que yo sentía que lo que estaba defendiendo tenía una base de justicia y lo cierto es que cuando estábamos hablando antes de los referentes muchas mujeres escritoras se han caracterizado precisamente por eso han sido abolicionistas han sido feministas tenemos la vindicación de los derechos de la mujer tenemos también a grandes luchadores por causas raciales por ejemplo o por minorías y casi todas ellas para mí han sido unos antecedentes interesantes era posible a diferencia de la oscuridad en la cual se encontraban sumidas muchas veces las compositoras o las o las artistas era posible encontrar a Teresa de Jesús a Virginia Woolf o a Las Bronte tres tres en lugar de una y había solamente un precio que pagar por ello estar loca si era posible después suicidarse y de una manera lo más grande y locuente posible estaba dispuesta a pagar ese precio es decir para mí el eje de mi vida yo no he querido nunca ser madre por ejemplo estaba en el conocimiento y estaba en mi propia obra si lo que tenía además yo estaba ya medio payado o sea que tampoco era un gran era un gran precio que pagar pero si aquello a lo que nos arriesgábamos por el conocimiento era la locura exactamente igual que en doctor Fausto es la condenación en el caso del hombre que desea saber demasiado estaba dispuesta a pagarlo de buen grado después descubrí que era otro tópico y que en este caso funcionaba también a medias es cierto que muchas mujeres han pagado con su razón o con el ostracismo social el hecho de escribir y de contar sus historias muchas otras no lo hemos hecho muchas otras estamos construyendo voces entre distintos mundos y entre distintas posibilidades yo mantengo el orgullo de haber publicado una buena serie de libros tanto de ficción como de no ficción que estaban dentro de mí abocados a que alguien los contara y ese alguien fui yo desde que tenía cinco o seis años y en ese patio del colegio contaba a mis amiguitas las historias que me inventaba hasta mis escapadas a la biblioteca municipal yo sabía que los libros y la literatura formarían parte de mi vida también sabía que la palabra sería lo que vertebrara gran parte de mi comunicación y como la hermana inseparable la palabra es el silencio creo que es el momento que le dejemos precisamente paso a él y que escuchemos a Olach porque a mí ya me han aguantado suficiente muchísimas gracias apunto totalmente apunto totalmente cedemos entonces a Olach y tú tienes la palabra y tu voz maravillosa qué apuro porque mi medio de comunicación medio de expresión es la voz para cantar y no me gusta hablar me gusta hablar me gusta hablar en privado y había escrito como Elena porque no confío en mí pero mi hija me ha dicho tú cuenta tú habla entonces creo que voy a tirar por ese camino yo soy cantante y esta charla me da la oportunidad de reflexionar sobre la discriminación en el mundo del canto porque siempre he pensado que bueno pues en la música yo no lo he sentido en mis carnes claro me he dado cuenta de que el instrumento del canto ya desde el origen de la ópera el papel de las mujeres viene determinado por la trama por el libreto y como en los libretos hay mujeres hay cantantes y como tiene que haber mujeres pues las cantantes femeninas salvo en alguna época del barroco en el que incluso hombres han interpretado papeles femeninos y al revés ya pronto se estableció que los papeles femeninos los incorporaban las mujeres y los hombres los suyos aún tenemos en Mozart tenemos papeles de jovencitos que interpretan mujeres mezzo-sopranos y esta tradición aún perdura con Strauss en Caballero de la Rosa hay una serie de papeles pero en ese sentido siempre ha habido una demanda de cantantes mujeres y entonces ha habido quien ofreciera eso y las mujeres han estado al mismo nivel que los hombres en cuanto a protagonismo y en cuanto a visualización social incluso en el siglo XIX hay una época en la que las verdaderas ídolos de masa son las mujeres hay el caso de Adelina Patti que durante décadas es la cantante el cantante mejor pagado del mundo después eso quizá haya cambiado y quizá me olvido de decir que quizá hoy en día como hay tantas mujeres hay mucha más competencia hay muchas sopranos son las voces masculinas aquellas en las que hay menos candidatos y la voz de tenor parece que sea la que incorpora el mayor número de estrellas o Jonas Kaufman o Plácido Domingo Pavarotti las mujeres sí que también son estrellas pero no sé si a ese nivel sí al nivel artístico pero de trascendencia pública pues quizá un poco menos en los últimos años tenemos a Nane Trepko por ejemplo pero de alguna manera yo siempre he percibido bastante igualdad y quizá también el hecho de que yo me haya creado en el mundo coral desde que tenemos el repertorio de coros mixtos tenemos hombres y mujeres en cuatro voces en las que todas las voces son interdependientes cada uno tiene su función es verdad las sopranos pueden tener la melodía los bajos tienen ese sustento de la armonía pero la percepción mía ha sido de absoluta igualdad entre todos y bueno pues con ese con ese pensamiento pues me lancé al mundo de la música claro estos días leyendo sobre otras especialidades instrumentales soy consciente de que quizá las mujeres eran o bien cantantes o bien pianistas previamente quizá artistas esos eran los campos en los que se veía más a las mujeres ni qué decir tiene la composición la composición musical ella ha apuntado muy bien yo también estos últimos años que soy docente que pensaba que la historia que no había habido mujeres compositoras que que la historia bueno habían destacado a los mejores y desde la labor en el conservatorio en favor de la visualización de las mujeres vamos investigando y nos hemos dado cuenta que siempre ha habido mujeres que seguramente han salido de la regla que eran excepcionales pero siempre las ha habido que han estado acodiándose con las élites de su tiempo Hildegard von Bingen en la época del racimiento Clara Schumann al lado de su marido Robert Schumann Pauline Diardot de la saga de los García quizá otras más anónimas Lisa Lehmann Ethel Smith de la sufragista inglesa por ejemplo Rebecca Clark pero es verdad que muchas de ellas se criaban en ambientes musicales cuando en la familia había músicos se podía entender más esa tarea o esa labor pero ha habido grandes tragedias hay el caso de una mujer francesa Mel Bonis que no proviene de un ambiente de músicos los padres eran la madre era costurera el padre tenía algún negocio y la niña desde pequeña manifiesta un talento musical porque la voz es un aspecto muy en la sociedad o sea al final eso no se puede ocultar y de niños con la igualdad entre niños y niñas pues la niña tenía muy buen oído tal entonces alguien en la familia les dice oye a la niña habría que darle un poco de instrucción y la instrucción en música pues siempre ha estado bien vista para las mujeres quizá como adorno pero al menos estaba bien vista no se pretendía que fuese una una capacitación que las dotase para la vida profesional para dedicarse a ello pero pues seguramente para en un futuro tener un mejor candidato para pareja no pues era una un arma no entonces los padres de esta Mel Bonis nacida en 1856 acceden a que tenga formación musical y bueno pues un amigo de la familia cuando ella ya se va formando dice oye pues que la escuche César Fran que es amigo mío y tal la escucha y dice que esta niña es un talento increíble una época final es el último cuarto de siglo del XIX en el que ya empieza a tocar la puerta del conservatorio de París mujeres primero en la clase de piano en la clase de canto y se acaba incluso creando una clase especial de armonía composición para mujeres o sea que poco a poco ella Mel 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 entra en el conservatorio y se enamora de un compañero se enamora de un compañero y y los padres el compañero pide matrimonio a Mel y los padres no acceden la sacan del conservatorio y bueno ella en un par de años se casa con un industrial viudo con cinco hijos ella tiene otros tres bueno al cabo de los años ella vuelve a encontrarse con su antiguo amor ella que ya ha creado a los hijos ya vuelve a tener ganas de dedicarse a la música a la composición y oh destino fatal Melany y su expareja tienen una relación que permanece oculta hasta que ella se queda embarazada ella tiene que irse a Suiza a un balneario durante nueve meses da a luz a esa niña entre los dos organizan que la niña se quede a cargo de de una antigua doncella de ella la cosa va adelante muere la doncella que la cuida el padre la reconoce pero no se lleva bien con la hija en esto Melany decide que la niña puede venir a su casa como como doncella de la casa como asistenta o como mujer de compañía y que ocurre que finalmente esa niña se enamora de uno de los hijos de Mel Bonis no no y Mel Bonis que había sido educada o ella se había criado en una gran fe religiosa tenía sus contradicciones parece que la hija habla con con ella el resultado es que ese matrimonio no tiene lugar nadie se entera su hija verdadera se aparta tiene relación con la familia pero no da a conocer esta historia y solo cuando Mel Bonis murió en sus diarios en sus cartas se descubrieron sus hijos que había sucedido este tipo de historias dramáticas es fabuloso que estemos en un camino de cambio enorme otra anécdota que he leído de una mujer de Icarralde Aneida Artiburu que a los 45 años descubre que tiene una enfermedad terminal y le escribe una carta a Itadonostia y le dice tengo todas mis partituras manuscritas escritas y bien clasificadas pero en mi familia nadie creo que tiene interés por la música donde puedo enviar estas partituras para que algún día en el futuro quizá algún musicólogo pueda trabajar ver esta obra ese querer que perdure tu obra y no tener una posibilidad de publicar siempre ha habido mujeres que se han revelado en Bilbao vivió en Machacón que nació en Cataluña y se casó con un industrial hijo de un profesor de un profesor de música pero claro la vida convencional hace que una vez que se casaban las mujeres a finales del 19 en el 20 ella que había sido una gran concertista y que estaba dotada para la composición pues que tuviese que circunscribir su actividad al hogar o al ambiente los conciertos benéficos pues ella al final en su última etapa creó una editorial para poder publicar su obra y hoy en día se está dando difusión a su obra y tenemos que hacer más labor para dar a conocer a todas estas mujeres que en muchos casos sufrieron pero fueron dando pasos para que las siguientes tuvieran el camino más fácil otra compositora francesa fue Cécile Chaminal que como tú bien decías en la época en la que ejerció su profesión estaba considerada al mismo nivel que los hombres pero al de 100 años desaparece de la historia y enlazo con que hace un par de años encontré un programa de cuando mi madre estuvo en el colegio interna que mi madre tuvo la fortuna de que después de los 14 años que terminaba la educación en el pueblo pues sus padres la enviaron a formarse a un colegio interna en el que bueno se daba formación plástica tenemos bastantes cuadros de ama en casa y el piano y estas monjas de la compañía de María pues también muy en la cultura del esfuerzo aquellas que tenían interés por el piano procuraban que tuviesen que sacasen la carrera de piano y a final de curso prepararlas para que se examinasen por libre y encontré un programa en el que por Santa Cecilia hay una serie de pianistas entre ellas aparece mi madre y aparece tocando una pieza de Cécile Chaminal y digo ostras yo que nunca he sabido este nombre resulta que mi madre el año 52 tocaba obras de Cécile Chaminal que caprichosa y cruel es la historia con las mujeres otra anécdota de la familia es que mi chiche también estudió en un colegio en el que su profesor de solfeo fue a Itadonostia y creo supongo que sería a través de ahí la conexión que en el anchobe donde vivían las primas de mi chiche una prima tocaba también muy bien el piano no estoy segura seguramente también fue a la compañía de María y Itadonostia cuando debieron de tener algún contacto y vio como tocaba la chiquilla y dijo pero tú te tienes que sacar la carrera de piano en Bilbao no había conservatorio conservatorio había en París había en Barcelona había en Valencia porque por sus nietos he sabido que se fue un año a Valencia y sacó toda la carrera de piano alrededor de 1914 pero hay a Itadonostia les propone a los padres porque en esa época a Itadonostia lo mismo que resolvió María de Azcue estaban con su gran labor de recopilación de canciones populares gracias al impulso de las diputaciones hay que decirlo que convocaron un concurso y que los dos salieron vencedores y le propuso a a Juana y Vina Gavetia que también cantaba muy bien la gente de los pueblos de alrededor iba a la misa de la Anchove a oírle cantar pues que fuese a presentar la música en las conferencias que él daba cantando las canciones y tocando y claro los padres dijeron bueno tocar está bien cantar está bien pero ese tipo de vida no nos conviene para una chica que está en edad casadera y nunca fue nunca salió a dar ni conciertos ni a poder tener una vida profesional gracias a Dios las cosas han cambiado muchísimo hoy en día yo soy docente en el conservatorio y tenemos alrededor de 700 alumnos el 60 y tantos por ciento son niñas los porcentajes de presencia femenina van reduciéndose a medida que avanzamos en los estudios pero también desde que yo soy jovencita a hoy desde que fui joven a hoy en día vemos que se han dado cambios enormes incluso en las orquestas antes había alguna violinista pianista como digo siempre ha habido la artista pero ahora casi las mujeres están en casi todas las secciones de la orquesta hay solistas de violonchelo la concertina es una mujer incluso en instrumentos de viento en especialidades como la percusión que tradicionalmente hemos visto como masculinas pues hay mujeres y hay que seguir así la dirección orquestal pues aquí todavía todavía el porcentaje de participación de las mujeres es muy bajo pero ya hay ya hay directoras está ahí en Euskal Herria la directora en el conservatorio de Bilbao por ejemplo durante siete años ha sido una mujer directora de orquesta Maite Recuechea las directoras también en gestión el Centro Superior de Música Musiquene tiene una directora desde hace bastantes años incluso en gestión cultural cada vez hay más mujeres en diputación el panorama va mejorando y es importante dar visibilidad a las que van consiguiendo cosas para que las niñas vean que eso es posible respecto a mí pues alguien ha hablado de darse una oportunidad para tener una empresa has dicho yo es algo que creo que en común estudiamos en la universidad también soy de esa generación en la que los padres no sé de una manera no explícita pero estaba claro que si podías había que intentar tener formación yo también me acuerdo de a mi madre oírle decir tú no dependes de un hombre que ya me parece bastante valiente o ella decía que había evolucionado ella saca los pies de las alforjas decía pero bueno así que el ir a la universidad era algo que estaba claro que había que hacer yo desde niña canté en coros pero también he sido siempre muy sensata y yo había empezado en el conservatorio con 17 años tampoco tengo una voz de esas que uno dice dedícate a la ópera porque yo he sido un buen músico tenía una voz bonita pero no era una voz que destacaba por volumen por presencia tengo que decir también respecto al conservatorio que creo que para para poder avanzar es necesario tener confianza y a mí yo tuve la suerte de que la maestra que tuvimos las dos en el conservatorio hay otra gente que a lo mejor no estuvo tan de acuerdo con lo que ella le enseñó lo que ella le aportó pero sobre todo mi profesora me aportó confianza ella me decía tú eres un artista y uno acaba creyéndoselo y cree que puede hacer pues lo que lo que está oyendo pero por otra parte yo era muy sensata y con 17 años 18 años yo no tenía una voz como para dedicarme a la música o sea que ni se me pasó por la cabeza con 18 años dedícate a la música hice la carrera seguía cantando en el coro y como vas viendo pequeños pasitos bueno pues cuando terminaba la carrera también tuve la gran suerte de que en Bilbao en esa época había un concurso de canto y me presenté y había un premio que era una beca a un finalista español y solo fui yo un finalista me dieron la beca y dije pues ahora me doy la oportunidad y con los ahorrillos que yo tenía de clases particular la beca y luego benditas becas uno de los puntos que había puesto en mi esquema para hoy era que el talento necesita ayudas sean mecenas sean becas sean mentores sea sea la familia hay procesos y hay etapas que necesitan esa ayuda y yo creo que mi talento de media clase tuve la oportunidad de llegar a cantar profesionalmente gracias a esas becas que me permitieron ir a Italia a estudiar Italia primero y después a Austria creo que para ser cantante hay que tener hay que tener un poco de voz hay que ser buen músico hay que tener inteligencia para comprender cuáles son tus talentos siempre estoy contenta también de haber estudiado empresariales porque creo que un cantante es un producto y tiene que entender cómo encajar en el mercado laboral cómo tomarse a veces negativas que hay o rechazos o ver cuáles son tus virtudes y tus debilidades para buscar en qué punto puedes ofrecer tus cualidades y yo fui a estudiar a Italia y vi que con el repertorio italiano con el tipo de vocalidad que se buscaba allí no iba a ser fácil que allí avanzara pensé pues con mi musicalidad con el tipo de voz que yo tengo quizá el repertorio mozartiano me voy a Austria me formo allí vi que en Centro Europa existe un modelo de teatros en los que los cantantes solistas forman parte de la compañía eso te da también un punto de seguridad uno de los puntos que yo quería tocar era el artista freelance y lo difícil que es ser cantante y depender de cada proyecto de buscar los proyectos de tener continuidad y esto enlazado con la edad en las mujeres porque los papeles de las mujeres en las óperas casi siempre corresponden a mujeres jóvenes también hay que tener en cuenta que en la ópera ópera el color vocal del cantante se suele asignar más a un tipo de edad u otro yo que tengo una voz clara pues los personajes que yo hacía eran de jovencitas si eres un hombre y eres un bajo es posible que tengas ofertas recorrido hasta ser bien mayor como mujer tienes que tener también un poco en cuenta estas cosas y esa sensatez que digo que siempre he tenido me acuerdo de estar estudiando para la biblioteca foral para estudiar para los exámenes de empresariales y estar leyendo biografías de cantantes de la malibrán y siempre me he fijado en cuando empieza una cantante a cantar con qué edad y a qué edad termina porque hay que estar preparados para ese momento en el que a lo mejor ya no te llaman y a veces no es porque cantes mal o bien sino porque la edad empieza a pesar en el repertorio que tú haces bueno la malibrán es que la malibrán es que murió de las consecuencias de un accidente una caída de caballo sí las becas los coros que creo que hacen una una gran labor de cohesión social de paridad de igualdad y siempre he aconsejado a la gente joven que vaya a los coros y yo entré a la sociedad coral con 15 años y siempre he pensado que un coro era una sociedad en sí era un microcosmos en el que tener aprender a relacionarte con gente de otras edades era muy enriquecedor con gente de muchas disciplinas de muchas profesiones en las que tiene que impedir el respeto la colaboración y creo que es una escuela de vida ya está creo que ya está bueno muchísimas gracias bueno todas las ponentes un lujo es una maravilla el haberos tenido aquí y ahora pues como habíamos anunciado hay un regalo maravilloso por tanto ella va con su voz cantarina va tenéis el programa por otra parte en el que se van a hacer tres interpretaciones ¿verdad? Eugenio Tobalina y como no Hola Saitúa vamos a interpretar primero dos canciones de José María Iparraguirre cantante que quizá no es tan conocido que Iparraguirre cuando emigra a París tiene contacto con cantantes de ópera incluso tomó clases de ópera con la hija de Dupré que fue el primer tenor que cantó con la voz de pecho antes los hombres cantaban con voz de falsete en los agudos y Dupré cambió completamente la técnica para los hombres en el registro agudo y allí estaba Iparraguirre tomando clases de canto pero la disciplina y el trabajo y el esfuerzo el tesón no debía de ser una de sus características y eso lo dejó pero bueno él se unió a una compañía también por Suiza Italia Alemania dio muchos conciertos con una compañía itinerante y la primera canción es Guitarra Sarchovat en la que él se define como cantante y guitarrista como ella es cantante de coro y me conoce está teniendo en cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La samba godo la gastea que éstira mantas y arrucó A la kincirin a la puntu dut, a la kincirin poquo rancó Eran gutera de ta i rango, neneisis le que monó La samba godo ilgastea que éstira prai y arrucó ¡Ala kipirin, ala kumpuron, ala kipirin kumpuronkanta! ¡Ala kipirin kumpuronkanta! ¡Ala kipirin kumpuronkanta! ¡Ala kipirin kumpuronkanta! ¡Lelestin ahran y saan y buko! ¡I'rran , iran júyúy! E eso es júy! ¡Arymін kumpuronkanta! ¡Gracias! ¡Gracias! Por haber contado esa anécdota que me ha hecho pensar ahora que soy docente y que me reciclé en mi siguiente etapa a docente del canto, qué importante es la labor de los docentes en dar a conocer caminos, posibilidades, en abrir metas y en ser amables y cariñosos y a veces a mí el genio me puede y lo que hoy me has dicho Me va a quedar grabado para intentar dulcificar mi carácter en las cosas Bueno, como estamos ya muy ajustaditos de tiempo, nos da muchísima pena no poder dar turno de debate o alguna pregunta porque hemos tenido ese broche final de oro por parte de Olasa y Tua Nada más, en nombre también de la presidenta que discretamente la verdad no quiere tomar la palabra porque es una mujer muy ocupada pero le quiero agradecerle públicamente como hago en todas las mesas, hemos hecho en todas las mesas Su receptividad, su receptividad, su sensibilidad a la hora de potenciar y apoyarnos siempre en las jornadas sobre el tema de la mujer en Vizcaya Que fuimos de las pioneras a la hora de inaugurar toda esta temática y hay que decirlo también porque el modelo realmente compensa y es realmente interesante Entonces, nada más, solamente agradecerles la asistencia, la vinculación, la receptividad, la atención, el respeto con que prácticamente todas las mesas, todas han tenido la verdad un comportamiento Las ponentes excepcionales han visto ustedes que los niveles son estupendos y está grabado todo, o sea que en la página tanto de Juntas Generales afortunadamente se puede visualizar nuevamente cualquiera de las intervenciones de todas las mesas Y en el de la página también de la Real Sociedad Vascual de Amigos del País se colgará también en breve, pero en principio bien eficientes en Juntas Generales lo han colgado ya Con lo cual pueden ustedes volver a disfrutar y saborear pues estas magníficas exposiciones y ponencias, estos 15 minutos que a veces se nos quedan cortos Pero que en principio pues como el frasquito de esencia, maravillosamente, agradecerles a todas ustedes, a todas, tanta gente cariñosa, amigas, entrañables, familia Y agradecerles y confiando, vamos a hacer así, que podamos hacer unas próximas jornadas Aquí se habla de talento, pues también tenemos otras ideas, así que de cara al futuro volver a insistir que es un tema apasionante Que lo tomamos siempre con muchísima ilusión en la institución de la Vascongada Realmente da trabajo, pero la verdad es que compensa gratamente verles a ustedes y tener esta joya de talentosas Aplausos